Si estamos compartiendo todas las lindas canciones, por supuesto con alto ritmo, con harto y sabor Y atención, lo prometido es deuda Ahora vamos a ir a las imágenes que tuvimos ahí en el evento de nuestro amigo Jaime Azúcar Que se realizó en Valdez el fin de semana pasado, el sábado Así que vamos a mostrarles cuáles fueron las imágenes y los artistas que tuvimos Estuvimos ahí con Octavio Huérche, estuvimos ahí junto a Claudio Contreras Estuvimos con el músico también de Buya Trayectoria de Sabora Tierra Nuestro amigo Pablo Miranda que estuvo tocando La Caja Estuvimos con Víctor Loyola, estuvimos con muchos artistas Estuvimos ahí con Claudio Gusto, estuvimos con el grupo Los Hijos de muchos músicos milipillanos Que se llaman Los Coca-Cosas Estuvimos ahí también con los improvisadores, con Moisés González Estuvimos con muchos amigos cantantes que se me quedó más de algunos Pero para que ustedes los vean en imágenes exclusivas que tenemos del evento Que se realizó a beneficio de nuestro amigo Jaime Azúcar Así que vamos a las imágenes amigos para que todos puedan disfrutar de los artistas Que estuvieron compartiendo la buena música ese fin de semana Y contarles que también hay muchos artistas que están cooperando en diferentes eventos Así que están todos invitados a comunicarse con nosotros Hacemos todos los contactos y las gestiones para que esto suceda Para ayudarlo en su beneficio, ya sea un bingo, ya sea una rifa Ya sea tantas cosas que la comunidad necesita Así que amigos, vamos entonces a las imágenes Recuerden nuestro WhatsApp, nuestro teléfono El más 569-930-53920 Vamos a las imágenes del evento solidario que se realizó hace pocos días